Muy buenos días amigos, like y suscríbete mi canal ahora para nuevos sistemas alertas, gracias. Para hoy 18 de enero de 2023, el Frente Frío número 25 avanzará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas. Por su parte la tercera tormenta invernal se localizará próxima a la frontera norte de México. Dichos sistemas mantendrán el ambiente muy frío agélido, así como fuertes rachas viento con tolvaneras en el noroeste y norte del país. Además de condiciones para la caída de nieve y agua nieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Se pronostica que, al final del día, la tercera tormenta invernal se desplace sobre la región central de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional. Asimismo, continuará el oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Por otra parte, persistirá el evento de Surada, con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros per hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Así como de 50 a 60 kilómetros per hora en Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Mar Caribe hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán, generará probabilidad de lluvias aisladas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvías aisladas en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua. Las lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos. Deslaves e inundaciones en zonas bajas. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros per hora y posibles tolvaneras en Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, 60 a 70 kilómetros per hora Istmo de Tehuantepec. Y con rachas de 50 a 60 kilómetros per hora en Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.